Fue una experiencia muy buena. Agradecemos a la facultad, a la universidad por abrir este espacio donde nos podamos expresar estudiantes de esta universidad a través del arte, de expresiones artísticas y de la comunicación. Es un tema que está bastante atravesado hoy en día por nuestra sociedad y es tan difícil de representar como la transparencia y la corrupción. En la ficha tratamos de representar un poco lo que es la corrupción, ese lado que se va atrás de la lupa, que es el símbolo de la transparencia, de un ser que no es ni hombre ni mujer, que no tiene género, ese lado oscuro de la corrupción. Tratamos de que haya un impacto visual grande. También nos recortamos, nos tomamos un poco de series, por ejemplo, como Stranger Things, cosas que tuvieran impacto más en una sociedad actual. Es el otro lado que enfoca la lupa y la verdad que me gustó mucho, me gustan mucho los otros fiches también.